Estamos con esta actividad que es novedosa para acá, para la ciudad, está organizada por el Club Galicia. Va a arrancar el día sábado en la cancha de la cantera de 11 a 23 horas. Ese mismo día, a partir de las 15 horas, es la ceremonia de apertura. Y lo mismo va a estar ocurriendo el día domingo a partir de las 11 hasta las 18. Así que invitamos no solamente a todo aquello que le gusta el Humboldt, sino a toda la comunidad que participe de una actividad distinta en la ciudad. Por otro lado, ¿continúan las clases de Zumba? Sí, Zumba hemos podido establecer que todos los días sábados de 10 a 11 tengamos esta clase que es divertida y la puede hacer toda la comunidad y en cualquier edad. Así que también convocando a que se sumen. Cada vez son más las chicas que participan y los varones se están empezando a animar. Así que también los invitamos a que participen de esta clase divertida. En cuanto a la disciplina del patinaje, ¿se va a dar una visita especial el próximo viernes? Sí, el viernes a partir de las 19 horas en los salones de acá, no recuerdo si es el A o el B, pero en los salones acá del Polideportivo vamos a tener una charla de patín artístico que está organizada por la subcomisión de, justamente, patín artístico del Club Andino Usuario. Por otro lado, bueno, consultarlo acerca de las jornadas de Juegos Evita. ¿También se va a vivir alguna fecha este fin de semana? Sí, venimos charlando con la Secretaría de Deportes de la provincia, que son los encargados de la organización de estos Juegos, tratando de llevar adelante las distintas actividades y las distintas disciplinas. Este fin de semana le toca al fútbol, tanto masculino como femenino. Van a estar en la cancha 11 del día sábado, ya con las instancias locales, que van a determinar cuál es el que se clasifica para la instancia provincial. Gracias. 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 Gracias.